Entérate quién es el jefe de Milley y gran responsable en su éxito en las PASO. Se trata de una mujer, Karina Elizabeth Milley, su hermana menor. Él la llama jefe por la influencia que tiene en sus decisiones políticas y personales. Karina se transformó con el tiempo en la líder de su campaña política y cercanos a su entorno aseguran que nada se hace sin su aprobación. Nació en 1972 en Villa de Voto. Hace 20 años que se dedica al arte haciendo esculturas y pinturas. Hoy cumple un rol esencial en el partido político La Libertad Avanza. Estudió relaciones públicas, es aficionada del tarot y de la astrología. Hace una década que trabaja junto a su hermano. Y es ella quien está a cargo de su imagen, así como también de la construcción de la identidad del partido. Organiza su agenda y está presente en cada detalle. Fue de ella la idea de sortear el sueldo de Milley como diputado. Y ha contribuido a la estrategia de posicionar a su hermano en redes sociales. Milley usó la metáfora bíblica de Moisés y Arón para explicar el vínculo entre ellos. Dando a entender que ella es la profeta y él un simple divulgador. En caso de ganar las elecciones en octubre, Karina se convertiría en la primera dama. ¿Y vos? ¿Creés que van a ganar las generales?